Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ariany y el día de hoy les traemos información sobre la versión Lite de la Samsung Galaxy Tab S6. ¿Qué onda? Yo soy Gerardo Jurado. También conoceremos el Motorola Edge Plus, el nuevo dispositivo con el que Motorola planea repuntar en la gama alta. Además, la lista de videojuegos que Nintendo ha lanzado de manera gratuita. Y si sigues muy preocupado por el coronavirus, también te enseñaremos cómo desinfectar tus dispositivos electrónicos sin sufrir en el camino. No se despeguen desde el televisor porque esto es TechCity. Tu conexión al mundo de la tecnología. TechCity es el primer dispositivo en reunir tres tecnologías para ayudar a eliminar la grasa en zonas que son muy difíciles de trabajar, como el abdomen y las piernas. Es totalmente seguro y a pesar de no ser recomendado para sustituir una dieta, sí es un gran complemento para ella. Acompáñenme a conocerlo y volvemos con más. En el programa de edición fotográfica Photoshop existe una herramienta llamada licuar. Con ella las personas pueden redimensionar su cuerpo, es decir, verse más delgados. ¿Imaginas que eso pueda hacerse en la vida real? Pues ya es posible gracias a Fat Iron, una plancha corporal que remueve la grasa de tu cuerpo al pasarla por encima. Con solo 15 minutos al día verás resultados inmediatos. ¿Sabemos lo que estás pensando? ¿Me quemará la piel? ¿Es dolorosa? Para nada. Fat Iron no te hará daño de ningún tipo. Ha sido aprobada por la FDA gracias a las pruebas clínicas que se le hicieron antes de lanzarla a la venta. No solamente funciona con tu grasa, sino con la eliminación de estrías y arrugas que se manifiestan a consecuencia de una dieta. Para quienes van al gimnasio, fortalece y redefine los músculos. 90% de los usuarios de la Fat Iron han reportado una disminución de celulitis y el 80% reportó una piel más suave y rejuvenecida. Además, el 89% de los usuarios han demostrado un incremento en su autoestima. Es la misma tecnología que utilizan los hospitales, pero sin que tengas que gastar miles de pesos tras una consulta y otra. Funciona a base de radiofrecuencias, estimulación eléctrica de los músculos y terapia con fotones de luz roja. Primero, la radiofrecuencia localiza y elimina las células más difíciles de remover con ejercicio. Luego, la estimulación eléctrica adhiere tu piel con los músculos y los redefine. Incluso viene con un modo fitness para trabajar el músculo de la misma manera que una rutina ligera de pesas. Por último, la terapia de fotones ayuda a que tu cuerpo regenere células y que se eliminen las arrugas en la piel. Las tres tecnologías combinadas te generan colágeno y elastina. La puedes adquirir en Indiegogo por $6,000 pesos. En el lado asiático del mundo, Tesla no es tan popular. De hecho, tienen sus propias empresas que fabrican autos eléctricos y una de ellas ha lanzado un modelo que supera en mucho al Tesla Model 3. Vamos a conocerlo y ya regresamos. En China, marcas como NIO llevan tiempo operando en el mercado de los autos eléctricos y ganando posiciones mientras que otras como X-Pen llegan fuerte para unirse a este mercado. Eso sí, con diseños que sugieren una inspiración importante en los autos de Tesla. El X-Pen P7 es la apuesta por un auto eléctrico con autonomía de hasta 706 kilómetros en ciclo europeo y un nivel de conducción autónoma a 3, entre otras cosas. La comparativa con el Tesla Model 3 no es al azar. El propio vicepresidente de X-Pen, Brian Gu, así lo declaraba en una entrevista. Pero la gente quiere la localización, un mejor valor y capacidades diferenciadas. Y el P7 estará justo ahí para cubrir esas necesidades de los chinos. El P7 llega con algunas especificaciones que sobre el papel son superiores al Model 3 de Tesla. El X-Pen P7 llega en tres versiones diferentes a elegir según si te interesa más la autonomía, la potencia o tener una buena combinación entre ambas. El 4WD de alto rendimiento tiene la característica principal de acelerar de los 0 a los 100 kilómetros por hora en solo 4.3 segundos. El RWD de largo alcance tiene una autonomía de hasta 586 kilómetros de distancia con ciclo europeo. Por último, el RWD de super largo alcance tiene una autonomía de 656 a 700 kilómetros de distancia dependiendo de qué tan rápido vayas. El Tesla solo llega hasta los 675 kilómetros de autonomía. Eso sí, el Tesla le gana en aceleración ya que llega de los 0 a los 100 kilómetros por hora en 3.4 segundos. En principio, ni este nivel de autonomía en el vehículo debe ser capaz de conducir automáticamente en movimiento longitudinal y movimiento lateral a la vez, así como responder eventos imprevistos. Es un nivel en el que, sin embargo, el conductor sigue siendo necesario. Para conseguir este nivel de autonomía, dispone de un sistema formado por 12 sensores ultrasonicos, 5 radares, 13 cámaras y procesadores de NVIDIA y Qualcomm. Aparte de la conducción autónoma, también dispone de características como un reconocimiento biométrico por huella facial para acceder al coche sin necesidad de llave. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Tesla chino? Hasta ahora, solo era posible incluir hasta 4 personas en una videollamada de WhatsApp. Pero la compañía, detrás de la app de mensajería, ha anunciado que duplicará la cantidad de participantes sin videollamadas. Mark Zuckerberg ha sido el encargado de anunciar la mejora en la app de mensajería, destacando la importancia de las videollamadas hoy en día, especialmente en tiempos de cuarentena y distanciamiento social. Esto llega a usuarios tanto de iOS como de Android. Lo único que hay que hacer es actualizar WhatsApp a su versión más actual y listo. Starglow es el sable de luz más realista hasta la fecha. Combina llamas con flujo de líquido en su sistema para crear una espada que parece sacada de la misma saga de Star Wars. Acompáñennos a ver cómo es que lo lograron y volvemos con más aquí en TechCity. Hasta a los no fanáticos de Star Wars les gustaría tener un sable de luz de verdad, no importa cuánto lo nieguen. Michael Bali se encargó de crear el Starglow, el sable de luz más realista hasta la fecha. No, esto no es un efecto visual de postproducción. Realmente han logrado reproducir el efecto realista de un lightsaber en el mundo real. Empleando logros de tecnología de punta en la dinámica del viento y formando figuras elegantes que el metal puede crear hoy en día, han construido con éxito un dispositivo realmente impresionante del universo de las películas de culto. Starglow no es solo un juguete. Es un dispositivo que puede reproducir de manera realista el sable de luz con el flujo de llama laminar. En esencia, el fuego puede crear la espada de un Jedi como ningún otro dispositivo. Activar el Starglow pone energía de fuego real en tus manos. Puedes encender cosas dejando un rastro particular a tu paso. El cuerpo del sable Starglow está moldeado en aluminio que se utiliza para aviones de alta resistencia, procesado en máquinas de alta precisión para garantizar su forma peculiar. La empuñadura es ergonómica y fácil de sostener, ya sea con una mano o incluso con ambas. Starglow puede fabricarse en dos opciones, aluminio pulido de color blanco y aluminio anódico de color negro. El sable de luz Starglow se logra mediante una corriente dirigida de líquido en llamas. El combustible crea un rastro de fuego en el aire cuando sale de la espada, quemándose al instante. Obviamente es un producto para mayores de 18 años. Lo puedes adquirir en línea en la página de Indiegogo por $6,000 pesos. ¿Crees en los ovnis? Si tu respuesta es no, prepárate, ya que el Pentágono de Estados Unidos ha sacado a la luz tres videos sobre ovnis captados por cámaras militares. Creo que después de esto no quedará otra opción más que creer. El gobierno de Estados Unidos ha desclasificado videos que muestran la presencia de objetos voladores no identificados. El Pentágono tomó la decisión de dar acceso a tres videos en los que se muestran fenómenos aéreos inexplicables. El material ha sido tomado por la Marina y data de los vuelos de entrenamiento que ocurrieron entre 2004 y 2015. En el primero de ellos, se muestra un encuentro ocurrido cerca de la costa de San Diego, cuando dos aviones de caza FA-18F registraron un objeto de forma ovalada del tamaño de un avión comercial. Otro más involucra a un FA-18 Super Hornet de la Marina, quien da seguimiento a un objeto de forma irregular que vuela contra el viento y en algún momento hace una rotación de manera impresionante. Un último video fue grabado en marzo del 2018 y muestra a pilotos de la Marina observando un ovni en sus sensores de video. Este material fue publicado inicialmente por la Academia de Artes y Ciencias a las Estrellas y ha sido confirmado por el Pentágono como legítimo, junto a los otros dos incluidos en el artículo del New York Times. Según el comunicado oficial del Departamento de Defensa, después de una revisión exhaustiva, se ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados. Luego de una solicitud de transparencia apegada a la ley por la libertad de la información, la Armada y el Pentágono han decidido liberar el contenido. Es atemorizante pensar que los humanos no estamos solos en la galaxia. La compañía de Elon Musk ha patentado un nuevo electrodo de níquel, cobalto y aluminio para implementarlo en sus baterías, pilas económicas y una vida útil de hasta 1.6 millones de kilómetros. Se trata de una solicitud de patente recientemente publicada bajo el título de Método para Sintetizar Electrodos de níquel, cobalto y aluminio. Se trataría de un desarrollo que ha identificado un proceso de síntesis de dos pasos para preparar electrodos monocristalinos. Es probable que los nuevos electrodos le permitan a Tesla lograr una densidad de energía similar o incluso mejor que las baterías de níquel y mercurio. Imaginas no tener que recargar tu auto hasta que hayas recorrido más de un millón y medio de kilómetros. Suena increíble. Con la finalidad de que pases mucho mejor tu aislamiento, Nintendo se ha unido a otras marcas de videojuegos y ha lanzado una serie de títulos de manera gratuita para que puedas disfrutar. Acompáñenos a conocer la lista y volvemos con más información aquí en Tech City. Nintendo siempre se preocupa por sus usuarios. Es por eso que hay una gran cantidad de juegos gratis que puedes bajar en esta época de cuarentena para poder pasarla mejor. El primero de ellos es Arena of Valor. Un MOBA hecho por los mismos desarrolladores de League of Legends que es muy divertido y adictivo. Siendo básicamente una versión mejorada del juego, aquí tendrás que trabajar en equipo para vencer al equipo rival. Luego está Super Kirby Clash, un juego de cooperativa protagonizado por la bola rosa favorita de los videojugadores. Aquí te puedes juntar con otros tres jugadores para vencer a todos los jefes que se enfrenten a ti. También está disponible Paladins, o el Overwatch para quienes no quieren pagarlo. Un shooter de héroes que a pesar de todo es bastante divertido. Obviamente tendrás que desbloquear a los personajes por medio de muchas horas de juego o con dinero real. Pero si lo tuyo es competir, este juego es para ti. El Battle Royale favorito de muchos se puede descargar también de manera gratuita. Continúa siendo muy fuerte a pesar de la competencia y de los años. Realmente no necesita mayor presentación. Tú sabes que Fortnite es bastante bueno. Para los amantes de las carreras de autos, está Asphalt 9 Legends. Como puedes imaginar, los carros se desbloquean mucho más fácil al pagar por ellos. Pero justo ahora lo que más tenemos es tiempo, así que a correr. Por último, está Brawlhalla, un juego de peleas competitivo similar al Super Smash Bros. En este juego, puedes tener combates tan épicos que te puedes olvidar de todo lo demás en cuestión de segundos. Así que dinos, ¿cuál te vas a descargar primero? Un usuario de YouTube ha creado con la ayuda de Inteligencia Artificial una canasta de básquetbol en la cual es imposible fallar un tiro. Sí, por más malo que seas. Vamos a conocer esta curiosa canasta de básquetbol y ya volvemos con más en TechCity. ¿Para qué practicar durante años con la intención de perfeccionar tus habilidades en el básquetbol al encestar si es mucho más fácil hacer una canasta en la que nunca se pueda fallar? Esto es lo que parece haberse planteado el creador de esta canasta de básquet que, gracias a su forma y a la física, es imposible fallar al tirar un balón. El responsable del canal de YouTube, Stuff Make Here, ha creado una canasta de baloncesto con una forma y curvatura bastante peculiar que permite siempre acertar al arrojar la pelota al aro, sin importar la falta de talento que tengas. En su video de demostración, se puede ver cómo arroja la pelota sin parar, sin aparentemente apuntar a la canasta ni al centro del tablero, pero eso sí, siempre en cesta. Según su explicación, ha desarrollado un software de simulación por computadora que se encargó de simular y estudiar cientos de tiros a la canasta de distintos ángulos y a distinta velocidad. Tras analizar los resultados, ha creado un tablero con forma de paraboloide elíptico que luce como la punta redondeada de un cono muy grande. Esta figura geométrica permite siempre encestar las pelotas que se le lancen. Huawei ha pedido disculpas por usar imágenes tomadas con una cámara reflex para promocionar la cámara de sus teléfonos, otra vez. Las imágenes aparecieron como tomadas con smartphones Huawei en un video que la marca publicó en la red social Weibo para anunciar un nuevo concurso de fotografía. Habían sido tomadas por un fotógrafo chino llamado Xu Tai con una Nikon D850 de 3 mil dólares. Huawei pidió disculpas a través de Weibo y dijo que las fotografías estaban mal catalogadas debido a un descuido del editor. La compañía explicó que su objetivo era alentar a las personas a compartir fotos hechas con sus teléfonos y volvió a publicar el video manteniendo las fotos pero quitando el mensaje que la relacionaba con los smartphones de Huawei. Lo que la empresa dijo fue, mejoraremos nuestros procesos para prevenir errores en el futuro. Samsung ha lanzado la nueva versión asequible de su Samsung Galaxy Tab S6. Añadiendo además el término light a su nombre. Vamos a conocerla y regresamos con más. Por fuera, la versión light de Galaxy Tab S6 de Samsung luce exactamente igual, con la diferencia de pasar de dos lentes a incluir solamente uno. También elimina el soporte para colocar la S Pen aunque no su compatibilidad y se deshace del lector de huella. En cuanto a la pantalla, es ligeramente más pequeña con resolución Wuxka Plus de 10 pulgadas. Tiene dos altavoces compatibles con Dolby Atmos potenciados por AKG. Si sujetamos la tablet en vertical, en el marco superior tendremos la cámara delantera, que es de 5 megapíxeles y que está pensada para hacer videollamadas. La cámara trasera es de 8 megapíxeles, por lo que es significativamente más modesta que la del modelo estándar. Pasamos así a hablar de rendimiento. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite tiene una única configuración de 4 GB de memoria RAM pero dos de almacenamiento interno. A saber, 64 o 128 GB ampliables hasta 1 TB por medio de microSD. A todo esto le da vida una batería de 7040 mAh y Android 10 con Samsung One UI 2.0. En cuanto a conectividad, el dispositivo cuenta con Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth y Wi-Fi Direct, pero no tiene NFC para efectuar pagos con la tablet. Asimismo, no han eliminado el puerto para auriculares, algo que se aprecia bastante hoy en día. Estará disponible en color gris, azul y rosa en versiones de 64 o 128 GB. Desafortunadamente, aún no hay fecha de venta ni precio definido de la Galaxy Tab S6 Lite. A la hora de desinfectar nuestros aparatos electrónicos, es importante destacar que se debe hacer con mucho cuidado para que los dispositivos no vayan a ser dañados en el proceso. A continuación, te mostramos los mejores tips para hacerlo y no morir en el intento. Algo que debemos hacer siempre, incluso sin aislamiento social, es desinfectar nuestros aparatos electrónicos como el celular, teclado y el mouse. También debemos ser cuidadosos si no queremos estropearlos. Ya que algunos métodos pueden hacer inservibles muchos aparatos, es importante apagar el dispositivo electrónico que vayamos a limpiar. Y si usa baterías o pilas y estas son extraíbles, debemos sacarlas. Tampoco conviene limpiar el apartado en cuanto se apague. Computadoras, televisores y cámaras, por poner algunos ejemplos, suelen estar demasiado calientes tras un rato de uso. Por esto mismo, conviene esperar unos minutos antes de ponernos a limpiarlos. Si es un aparato de tamaño pequeño como un teclado, debemos limpiarlo sobre una superficie libre de objetos, sobre todo líquidos. No deben limpiarse los productos sosteniéndose con las manos en el aire. De esta forma, evitaremos caídas accidentales. Hay que recordar que productos como el monitor Apple Pro Display XDR requiere de un procedimiento de limpieza muy concreto. Debido a que este producto utiliza vidrio nanotexturado, solo puede limpiarse con un pañuelo que proporciona Apple. Aunque es cierto que este es un caso muy especial, para tus otros dispositivos es importante leer el manual de usuario, que aunque ya no lo tengas a la mano, lo puedes descargar fácilmente al buscarlo en Google. LG recomienda limpiar con un paño seco y sin pelusas el polvo del marco y la pantalla, y sobre todo con movimientos suaves para no dañar la misma. Limpiar a fondo un teclado, ratón o un touchpad es esencial. Estos tres elementos fácilmente pueden permitir un contagio. El fabricante Logitech recomienda en el caso de los teclados que apliquemos aire comprimido, que se vende en muchos establecimientos para eliminar la suciedad que haya entre las teclas. Una vez hecho esto, se recomienda usar agua para humedecer un paño suave que no suelte pelusa y limpiar las teclas con cuidado. De la misma manera, se recomienda limpiar el touchpad y el mouse. Las pulseras de actividad y los relojes inteligentes suelen ser resistentes al agua, lo que facilita mucho su limpieza. Una mezcla de agua y alcohol isopropílico pueden funcionar de maravilla con estos aparatos. Y ahí lo tienes, la mejor forma de desinfectar nuestros aparatos electrónicos. ¿Recuerdas cómo en ciertas fechas especiales Google lanzaba minijuegos llamados Doodles desde su página web principal? Ahora por motivo del COVID-19, Google estará relanzando estos Doodles históricos para pasar un buen rato. Entre ellos, el que lanzó de Pac-Man en su trigésimo aniversario. Así como un juego de Cricket con un grillo por el campeonato que se llevó a cabo en 2017 y mucho más. Estos no son, para ser claros, juegos especialmente difíciles. Pero son increíblemente atractivos y son como el mini crucigrama de la revista o incluso de los periódicos. Ya que ofrecen una buena distracción del mundo durante esos descansos de 5 a 10 minutos entre diferentes actividades. O simplemente cuando necesitas alejarte del trabajo por algún momento. Para acceder a ellos, solo debes ir a google.com diagonal doodles. Yusdrow es una aplicación que te permite que al trazar una línea sobre un mapa, se te den datos como cuántos kilómetros o metros mide esta línea. Y además, cuánto tiempo tardarías en recorrerlo a pie o en auto. Sin duda es una aplicación que está renovando la utilidad de los mapas virtuales. Acompáñenos a conocer más sobre esta aplicación y volvemos con más. Una gran muestra de lo mucho que puedes hacer con tu smartphone y un mapa es Just Draw. Una aplicación gratuita para iPhone, iPad y Android creada por dos desarrolladores españoles. Está disponible en inglés y español, entre otros idiomas. Y como indica su nombre, consiste en dibujar en el mapa. ¿Para qué? Para obtener tiempo y los kilómetros a recorrer de esa pista o camino a recorrer que acabas de trazar. Supongamos que quieres salir a dar una vuelta y solo puedes recorrer una corta distancia. Algo que puede sucederte si vives en cuarentena. O puede que sí tengas permitido salir a correr, caminar o simplemente practicar algún deporte a campo abierto. Just Draw te facilita la tarea de delimitar los metros que vas a recorrer en tu ruta dibujándola en el mapa. También te dará los minutos aproximados que te costará ir desde el punto A hasta el punto B. Y lo mejor es que es gratuita. Además de calcular la longitud de calles, caminos o de cualquier vía que dibujes entre dos puntos, también puedes dibujar un perímetro para conocer sus medidas y así hacerte una idea de lo que te tardarías en dar la vuelta a la manzana. Además de calculadora de rutas, Just Draw te ayuda a guardarlas para verlas más adelante y así tener un registro de tus paseos favoritos. En resumen, Just Draw añade una función más a los mapas de toda la vida para así saber el tiempo y la distancia que vas a dedicar a tu próxima excursión o incluso averiguar hasta dónde puedes ir si no puedes moverte más allá de una distancia predefinida. Motorola ha regresado al mercado de los gama alta con su teléfono inteligente Edge Plus, que presenta una cámara de 108 megapíxeles y una muy buena batería. Parece ser de lejos una versión mejorada del S20 Plus de Samsung. Vamos a ver más detalles de este móvil y ya volvemos con más. Con el nuevo Edge Plus, Motorola está volviendo al mercado de los teléfonos inteligentes de gama alta con prácticamente todas las características que hoy en día esperamos de un dispositivo premium a un precio bastante razonable. Pareciera que Motorola siguió por las especificaciones del Galaxy S20 Plus de Samsung, pero luego comenzó a ajustar y a cambiar las cosas para agregar un poco más de emoción. Por ejemplo, en lugar de la pantalla casi plana del S20 Plus, que presenta una curva mínima en sus bordes, Motorola ha optado por una pantalla envolvente extremadamente curvilínea en el Edge Plus, que consta de una pantalla llamada Endless Edge a resolución Full HD Plus OLED y de 6.7 pulgadas, la cual cuenta con una tasa de refresco bastante buena de 90 Hz. Esto no solo hace que la pantalla de inicio del teléfono se doble a los lados del dispositivo, sino que Moto también ilumina los lados de la pantalla del Edge Plus para notificaciones. Además, su tasa de refresco de 90 Hz debería dar como resultado mejoras para jugar videojuegos móviles y ver animaciones más fluidas al pasar de una aplicación a otra. Puedes usar los bordes de su pantalla como botones virtuales, agregando un nivel adicional de control y personalización a los juegos móviles de acción y disparos como Fortnite. En cuanto a sus cámaras, cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles que permite tomar fotos con una avanzada resolución comparable a las cámaras Reflex o DSLR. Le acompaña un sensor de teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 3 aumentos. También tiene un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles e incluso uno dedicado a la visión macro. En su interior, el Edge Plus cumple fácilmente con todo lo que esperamos de un gama alta, con un procesador Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento interno y una enorme batería de 5000 mAh. Aunque no tiene soporte para una tarjeta microSD, sí tiene conector de 3.5 mm para audífonos. Curiosamente, el Edge Plus podría ser el teléfono más elegante del año. Vendrá en colores morado y gris por un precio de 999 dólares. La agencia espacial de la NASA es una de las instituciones más queridas por la comunidad de amantes de la ciencia. La trascendencia y el legado de su trayectoria en la exploración espacial es innegable, por lo que ninguno duda en manifestarle su afecto. Por ello, no nos extraña que los de Casio hayan decidido diseñar y lanzar un reloj de visión limitada dedicado a rendirle tributo a esta institución. El reloj llega en color blanco con el logotipo de la NASA resaltado en color rojo brillante en la esfera del reloj y un grabado de la luna en la parte posterior de la caja. Cuenta con resistencia a golpes, alerta flash, luz de fondo, cronómetro, temporizador e incluso alarma. Llama la atención la elección del viejo logo de la NASA con forma de gusano. Resucitado recientemente durante sus misiones a Artemis y que ha adquirido gran popularidad últimamente. Su presencia en este reloj es una buena muestra de ello. Ahora en nuestra sección retro recordaremos al Engage de Nokia, un dispositivo que se lanzó en el 2004 y que era un híbrido entre teléfono celular y Game Boy. Y a pesar de no haber obtenido el éxito que se esperaba en su momento, sí merece un espacio nuestro Retrotech. Vamos a recordarlo y regresamos con más información. Originalmente Nokia pretendía capturar a aquellos consumidores de videojuegos portátiles y luego de que Nintendo hubiese dominado el campo con sus Game Boy, Nokia lanzó su Nokia N-Gage en octubre del 2003. Un teléfono de diminuta pantalla que tenía las mejores intenciones de emular la simpleza y la precisión de las exitosas consolas portátiles de Nintendo, pero que tuvo que conformarse con ser solamente eso, un intento. El Nokia N-Gage no tuvo éxito comercial ni mucho menos, ya que la ubicación errática de su micrófono y la cantidad abrumadora de botones hizo imposible que resultase un dispositivo cómodo, intuitivo y mucho menos atractivo. Nokia luego lanzó un sucesor del Nokia N-Gage en 2004 llamado Nokia N-Gage QD. Y aunque este logró corregir varias de las imprecisiones y poca claridad de conceptos de su antecesor, la idea en su conjunto había probado no ser lo que los gamers estaban buscando en materia de gaming portátil. Pero quizá una de las razones más contundentes para el fracaso del Nokia N-Gage es que Nokia se encontraba mirando en la dirección incorrecta cuando concebió este teléfono. Porque mientras que la compañía Finesa buscaba emular y desbancar la popularidad de las consolas de videojuegos portátiles, el Nokia N-Gage permanecía siendo un teléfono principalmente. Contaba con el sistema operativo Symbian OS 6.1 y debido a sus características y funciones se le llegó a considerar un teléfono inteligente. Si la miramos como consola de videojuegos, la N-Gage fue conocida por la extraña orientación de su pantalla, ya que en lugar de ser horizontal como todos los videojuegos, era vertical. La razón de esto era que el sistema operativo subyacente de la serie 60 no soportaba orientaciones horizontales en aquella época. Entre sus juegos estaban el Bomberman, Spider-Man 2, FIFA 2004, Call of Duty y Tony Hawk's Pro Skater. Envidia ha lanzado un nuevo plugin de audio para eliminar ruidos molestos en tus transmisiones en vivo o en tus videollamadas, debido a que en estas regularmente escuchamos sonidos como el teclado, clics de mouse o incluso hasta la mascota. Gracias a este plugin no habrá más ruidos molestos. Veamos cómo es que funciona y ya volvemos. Unos buenos auriculares, una habitación aislada y cruzar los dedos para que ningún vecino empiece obras, son los métodos más comunes para grabar un podcast, stream de videojuegos o estar en una videollamada con audio de buena calidad. Sin embargo, aún así se cuelan sonidos molestos como los botones de un teclado o de un control para jugar videojuegos. Nvidia parece tener una solución. Su nuevo plugin filtra también ruidos externos que aunque estén al lado del micrófono, este es capaz de silenciarlos para escuchar solo la voz. Nvidia RTX Voice es un plugin de sonido para eliminar el ruido de fondo. La compañía lo publicó en los últimos días, aunque llevan trabajando en él varios años. Lo puedes descargar y utilizar en cualquier computadora con Windows 10. El plugin actúa como un micrófono virtual en la computadora y en apps como Twitch, Discord, Slack, Zoom, Skype, OBS o casi cualquiera que nos interese utilizar. Tendremos que escoger el micrófono de Nvidia RTX Voice para activar la función. Poco han tardado canales de YouTube y Twitch en demostrar lo increíblemente bien que funciona el Nvidia RTX Voice. Permite por un lado reducir el ruido del fondo de lo que estamos grabando y por otro reducir también el ruido del audio que recibimos. De este modo, si estamos en una videollamada y la otra persona tiene muchos ruidos de fondo por estar, por ejemplo, en la calle o en un espacio público, activando el plugin para la salida de audio en un principio, dejará la voz clara y nítida de la otra persona sin el ruido de fondo. En ambos casos, se puede escoger qué tanto por ciento de su presión queremos que aplique RTX Voice. Un último detalle a tener en cuenta es que este filtro, al estar habilitado, consume parte del procesamiento de la PC, por lo que es posible que el rendimiento de otros programas caiga si es que no cuentas con especificaciones altas en tu equipo. Cuando se trata de patentes, es común que nos encontremos con propuestas extrañas. Ahora las noticias vienen por parte de Xiaomi y su división de smartphones, ya que ahora han presentado un prototipo de lo que sería un celular cuya parte superior que aloja la cámara es capaz de girar para que ésta se convierta en cámara para selfies o trasera según el usuario lo necesite. La patente de Xiaomi fue aprobada para su integración el 24 de abril del 2020 por la Chinese National Intellectual Property Administration. Como suele suceder en esta clase de patentes, no hay mucha información acerca de las especificaciones técnicas o acerca del funcionamiento del smartphone, pero ten por seguro que en cuanto se sepa más, te daremos toda la información. En Estados Unidos, la policía está utilizando drones con cámaras térmicas para detectar a las personas con fiebre, así como para también alertar a aquellos que no están cumpliendo con el distanciamiento social. Acompáñenme a conocer más sobre estas prácticas y volvemos con más información. La policía de Connecticut, en Estados Unidos, ha comenzado a probar un drone que detecta si las personas tienen fiebre o están a menos de dos metros de distancia entre sí. Para completar el cuadro de pandemia y distopia, la policía podrá además enviar advertencias verbales a través de una bocina en el drone. La nueva tecnología ha sido desarrollada por Dragonfly Inc. y utiliza cuadricópteros de la empresa Westport PD modificadas con su propio software de detección. Ese software de inteligencia artificial es obra de una compañía de Deep Learning llamada Vital Intelligence Inc. e investigadores de la Universidad del Sur de Australia. Según las pautas de distanciamiento social dadas por el Centro de Control de Padecimientos, dos metros es la distancia segura para evitar lo peor de las pequeñas gotas de estornudos o toses que pueden viajar en el aire cargadas de virus. El drone dibuja un círculo rojo en personas que rompen esta regla, mientras que las personas que sí guardan una sana distancia están rodeadas de verde. Aparentemente, nadie en este estado respeta las dichosas medidas de distanciamiento. En una publicación de Facebook, la policía de Connecticut explica que su intención es ayudar a la comunidad a respetar el distanciamiento social y ayudar en la detección temprana de personas enfermas, sea de coronavirus o de otras condiciones peligrosas para la salud. La policía insiste en que los drones solo se usarán para monitorizar poblaciones en riesgo y que no grabarán sobre propiedad privada. Eso sí, los videos promocionales de Dragonfly son dignos de una serie de ciencia ficción distópica tal como Black Mirror. La policía de Westport cree que el uso de drones no solo mantendrá al público a salvo, sino que permitirá a los oficiales de policía mantenerse fuera de peligro. ¿Tú qué opinas? Hace dos años, DJI presentó su Mavic Air, un pequeño drone que grababa a 8K y cuyos brazos se doblaban para un mejor transporte de un lugar a otro. El sustituto perfecto para el Mavic Pro. Ahora la empresa ha lanzado a su sucesor, un drone con más autonomía y con mejores especificaciones de cámara. Vamos a conocerlo de volada y regresamos con más en Tech City. El Mavic Air 2 de DJI ha llegado al mercado para centrarse en mejores modos de fotografía y mejor autonomía que el Mavic Air original. El apartado técnico del vuelo del Mavic Air 2 ofreciendo ahora un tiempo máximo de vuelo de hasta 34 minutos. Esto claro, solo en condiciones perfectas. Para ello se han introducido nuevos motores y un diseño más aerodinámico. Diferentes características del drone permiten vuelos más fáciles al evitar automáticamente obstáculos o seguir una ruta trazada por otro objeto. La función Focus Track, por ejemplo, permite seleccionar un objeto para que el drone lo siga por el aire automáticamente. También ofrece la opción para crear rutas predeterminadas que pueda realizar el drone de forma automática. El drone introduce también nuevas características de seguridad para evitar obstáculos con sensores delanteros y traseros. Sus nuevas luces auxiliares permitirán aterrizar el drone automáticamente y de forma suave incluso de noche. Por último, es destacable el uso del geoperimetraje que impide el uso del drone en zonas no permitidas como aeropuertos y edificios gubernamentales. Los Mavic de DJI por primera vez introducen un modo de video en 4K a 60 cuadros por segundo. Es la calidad máxima en video que acepta aunque se puede escoger entre distintas resoluciones y formatos. Permite capturar imágenes a 12 megapíxeles y en un modo especial a 48. Mientras captura las fotografías, el drone puede volar en modo libre, en órbita, con un rumbo fijo o siguiendo una trayectoria. Todos estos modos, las opciones de video y en general el control de la cámara y trayectoria del drone se configuran desde la app de DJI para iOS y Android. Esencialmente, el DJI Mavic Air se puede obtener en dos versiones diferentes. La primera de ellas es la versión estándar que incluye el drone con los accesorios básicos para volar y se puede adquirir por 799 dólares. La segunda de ellas es la versión Vuela Más que incluye 3 baterías con un centro de carga, filtro CND y una bolsa para guardar todo. Puedes comprar esta versión por mil dólares. Para calcular de una mejor manera su sana distancia de otras personas, Stu Pot MacDoodlepip, un ingeniero que hace videos en YouTube, ha utilizado piezas impresas en 3D para sujetar un puntero láser en el extremo de una pequeña torre giratoria sobre un casco. Una vez correctamente puesto el casco sobre la cabeza, el movimiento del puntero láser a alta velocidad dibuja un círculo de luz de 2 metros de radio alrededor de quien lo utilice. Su trabajo es realmente interesante desde el punto de vista técnico y no deja de ser una ocurrencia realmente divertida en unos tiempos en los que no está de más reírnos un poco a la vez que aprendemos algo, aunque quizá no vayamos a utilizarlo. De igual manera, no creemos que nadie en su sano juicio se acercaría a una persona con un gadget en la cabeza como este tipo. Bueno amigos, esto fue todo por nuestra parte, espero que hayan disfrutado muchísimo el programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Facebook como Arias Ruiz y en Instagram como Arias Anosaki. Así es, yo también espero que les haya gustado mucho el programa. Si se lo perdieron o se perdieron cualquier otro capítulo anterior de Tech City, no se preocupen porque si entran a YouTube y ponen ahí TechCity.tv les van a salir todos los episodios que hemos hecho con mucho, mucho cariño, incluyendo esos capítulos extraños que quedaron en el pasado en el que Arias Ani no era un robot y era una humana y estaba aquí con nosotros. Por otra parte, si quieres saber un poquito más de mí, te invito a que le des like a mi fanpage en Facebook, me encuentras como Gerardo Jurado o en Instagram como Gerardo.Jurado19. Y ahorita que estamos hablando de redes sociales, también los invito a que le den like a la página de Tech City en donde además de ver memes sobre tecnología, noticias y demás, también se pueden topar con diferentes live streamings que estamos haciendo regularmente los fines de semana, entonces para que no se los pierdan y estemos más en contacto. Esto fue Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología.